¿Quién te se sentó? ¿Quién te se sentó? ¿Quién te has tomado tu tiempo? Sacarle, darle filo No es como la gente piensa Que llegan hoy y ya quieren ser No es así Pero cuando te has tomado tu tiempo Y ha sido limado tu carácter Tu integridad Y han limado tus complejos Y han limado tus temores Y han limado tus incertidumbres Cuando la gente ve que tú te levantas Entonces tú le dices a los que estaban Pensando que iban lejos Le dices, si yo leero, si yo Si yo leero Trabajo que me costó entender Que primero serán postreros Y postreros serán primero Trabajo que me costó entender Dios mío, le vas a quitar el lugar a uno Para poner a otro Y dice, no Es que estos que iban adelante Se sintieron tan confiados Que no sacaron tiempo Para molar Yo sé en quien he creído Yo sé la obra que Dios va a hacer conmigo Y entonces los que están adelante Llegó un momento en que empezaron a mellarse Y a mellarse Y a mellarse Y a mellarse Y el que viene atrás Que viene afilado Le dice, vamos Vamos, apártate Pero no es tu caso Como que tú estás afilado Cuando él venga y te diga Apártate Apártate Tú le vas a decir No, alcánzame si puede Alcánzame si puede Alcánzame si puede Alcánzame si puede Porque el que viene atrás Piensa que ya tú no cortas ¿Sabes cómo estoy en mis mejores tiempos? Estoy en mis mejores tiempos Y voy a dejar algo Para que usted pueda retomar el texto Alcánzame si puede Aunque Esto es un secreto Pero se lo puedo decir a ustedes Porque ustedes son la iglesia Ya le estuvo hablándome De su pronta jubilación Me dijo, para que vengas a ocupar mi lugar Yo me muero aquí Todavía corta Alcánzalo si puede Voy a alcanzarlo ¿Eh? A ellos no le exigen a usted No, yo me doy cuenta Y más con la lima que usted da Usted desgasta No te coge Te desgasta Pero es mejor desgastado Que oxidado Alaba Alaba, alaba Es mejor desgastado Que oxidado Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre ¡Ay qué lindo! Agradece entonces Y no te quejes tanto Ni te molestes tanto Gracias Dios por la lima Que has puesto delante de mí Se cayó el yugo por ahí Ah, ok ¡Agradece! Y no refunfuñes tanto Oye, que me ha tocado El padre más pesado Que yo tengo Oiga, como mi papá Me reprendía Y un día mi mamá Le preguntó ¿Por qué tú ¿Por qué tú regañas Tanto al muchacho? Y yo escuché Cuando él le dijo Porque yo quiero Que él sea el mejor ¡Wow! Eso lo llevo Por eso me regañaba tanto Porque él quería Que yo fuera el mejor Dice Tú puedes Hay potencial en ti Agradece a Dios Por esos pastores Del tiqui tiqui Agradece a Dios Por esos padres Del chiqui chiqui Agradece a Dios Por esos esposos Por esas esposas Agradece a Dios Por ese hermano Por esa hermana Que te dice Oye, no lo estás haciendo Como antes Oye, no lo estás haciendo Como tú solías hacerlo antes Vamos Vamos a las sendas antiguas Vamos a pelear de nuevo ¡Vamos! Tú tienes planes ¿Verdad? Tus planes Tienen que ver Con tu carácter Y tu carácter Con el filo Que tengas Para enfrentar la vida Porque para enfrentar La vida Hay que ser un león Porque si te haces El bobo Hasta la mujer Que tienes al lado Te la levantan No me dejes solo No, pastor Eso no pasa En los cristianos Que no que Cristiano que no corta Viene uno que corta Y se la levanta Le dice Te voy a desangrar Y ella tiene Que esta que corta Para decirle No, si el que tengo En la casa Me tiene con transfusiones Ay, alaba Ay, alaba Ay, qué lindo No, porque a veces No, porque a veces No decimos esto Porque puede haber Una visita No, la visita Hay que decirle La verdad ¿Por qué? Porque mis planes Están ligados A mi carácter Y tu carácter Tiene que ver Con tu efectividad Con tu filo Y cuando tú No tienes filo Olvídate de tus planes Que tú eres mediocre No hagas planes Que no te van a funcionar Porque la gente Que hace planes Son los que pueden decir Como David Él adiestra mis manos Para la batalla Me hace tensar El arco de bronce Me hace estar firme Sobre mis alturas Ay, qué lindo ¿Está entendiendo? Como cuando Dios Quería darle filo A Abraham Viene la parte Que te gusta ahora Y Dios dice Abraham Ven Abraham dice Dios, por favor Es mi canción Y Dios dice Es mi problema Es mi sacrificio ¿Qué? Es mi sacrificio Y entonces Va Ay, Dios mío Qué lindo Qué bien me siento Estoy como si fuera Mi iglesia Tengo que darle filo Tengo que darle filo Tengo que dar filo Aquí también Yo tengo que disfrutar Esto Porque lo que viene Es grande Para tu vida Si recibelo Lo que viene Es grande 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 Y cuando tiene filo Dígale que está A su lado Es más fácil De administrarlo Cuando tiene filo Es más fácil De ejecutarlo ¿Me está entendiendo? Cuando tiene filo Es más fácil Para avanzar En ese plan En ese proyecto Porque siempre va a haber Quien va a venir Contra ti Pero cuando tú Tienes filo Van a decir Si te va a encontrar Te vas a cortar Cuidado que este hombre Corta Cuidado que esta mujer Corta Estas son las gente De las que Dios Los pone en primera línea Usted sabe por qué Por qué Urias Murió allá Donde la batalla Estaba más recia Dígale que está Porque él no cortaba David conocía A sus hombres Y él sabía Que Urias No era un hombre De filo No era de primera línea Ni era de filo Si la mujer No la cortaba David fue el que la cortó Y lo puso Dijo Póngalo en primera línea Y déjenlo solo Que ahí él se muere Usted sabe Cuántos hombres De David Estuvieron solo En primera línea Tiene que leerse La Biblia Dice que uno solo Solito En primera línea Barrió con 600 Que la espada Se le quedó pegada A la mano Y llegó a la casa Y cuando se acostó La mujer Dice no va a soltar La espada Y se la tengo pegada Ay alaba Ay alaba Ay alaba Ay alaba Ay alaba 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 Uno solo Barrió con 600 Estaban que acortaban Esos hombres David le dijo Saúl le dijo a David ¿Quieres casarte con mi hija? Tú eres un pobretón Tráeme siempre Pusio de filisteo Y te la doy Y esa la doy Te vaya Yo sé que tú No tienes Donde caerte muerto Y David le dijo Yo no tengo Donde caerte muerto Pero tengo un filo Que corte Y tú veras Lo que te va a pasar Ahora Y fue y le dijo Mira me pediste 100 Te traje 200 Fíjate como estoy Que corto Y lávalo si tú quieres Dios mío Yo leo la Biblia Y digo Dios mío ¿Cómo caminaban Esta gente? Y aquí la gente Se molesta Con cualquier cosita Con cualquier povería La gente se hiere No se abra la tierra Porque se los va a tragar A todos Alabado Dios Vamos Dios Vamos Dios Este es tu siervo Vamos Dios Tú no eres chapucero Tú vas a empezar Algo grande En este lugar Vamos Dios Abre sus ojos Esto no es un juego Esto no es un juego Esto no es un pasatiempo Esto no es un pasadía Este no es el día De De Colón Day ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? Ese mismo No, 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 no No es como usted piensa Esto es poder Esto es unción Esto es acción Esto es más de lo que la gente piensa Esto es más de lo que la gente se imagina Esto es élite Esto es élite Cuando Dios te ve a ti Te ve en la élite Esa es mi hija Esa es mi hijo Y allí Y allí los ángeles Y todo el mundo le pregunta ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo le diste filo? A ver que él ve claro ¿Quién es el que más siempre te está con el tiqui tiqui? Independientemente de tu pastor Algún hermano Soy yo Mejor Héctor Y entonces al Señor le van a decir Señor ¿Cómo limaste el carácter de que él ve claro? ¿Cómo ya no le importa lo que la gente le diga? Y entonces el Señor le va a decir Usé una lima que se llama Héctor Es así como Dios lo hace de siempre ¿Tú piensas que va a ser un ángel? Porque la gente Va a hablar y dice Ay pero si esta mujer Todo lo entriste Si esta lloraba hasta por gusto Tú la mirabas y empezaba Y ahora tú la miras Y tú ves como que fuego salen de sus ojos ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hiciste Dios? ¿Cómo de una persona tan débil? Voy a decirte algo De las perlas Creo o no estoy seguro Ustedes saben más que eso que yo El diamante es el más caro puede ser Si El más preciado Y usted sabe cómo se forma el diamante Mírame Bajo mucha presión Bajo mucha presión ¿Sabía usted eso? Que los diamantes se forjan bajo mucha presión Oh my God Ahora dile que está a tu lado Mírame Mírame Esta presión que estás sintiendo hoy Solo estás dándole forma a un diamante Esta presión que hoy estás sintiendo Esta presión que hoy estás sintiendo ¡Ay qué lindo! Mira a la esposa Dígale No me digas nada que ya entendí ¡Ay qué lindo! Igual Igual Me too Llevo años lejos de ti Sí Pero la lima está al día No, yo veo, yo veo Háblame, háblame de la esposa al esposo también De la esposa al esposo Porque te has quedado una madre De la esposa al esposa Porque la mayor responsabilidad Siempre va a recaer sobre nosotros Porque somos los cabezas del hogar ¡Ah! Ya nos entendemos Ya nos entendemos Es que yo aprendí de él En la misma lima Los tiempos que hoy se avecinan para la iglesia Son tiempos extraordinarios Es que eso tiene que ver con tu formación Cuando tú te sientas listos Uno se da cuenta Es como cuando usted se miró hace 20 años Oiga Yo me miro hace 14 años Tengo unas fotos por ahí Que el otro día mi hermana me enseñó Y le dije ¿Y ese soy yo? Es como cuando ya usted Usted va sintiendo dentro de usted Que está listo Usted lo va sintiendo hermano Lo va sintiendo Porque ayer Te alzaban la voz Y tú la alzabas también Ahora te la alzan Y tú dices No escuché ¿Qué cosa? ¡Wow! ¡My God! ¡No! ¿Por qué? No escuché ¿Qué cosa es lo que me estás diciendo? ¡Ay! Yo me siento bien Yo me estoy sintiendo muy bien Eso es porque mi esposa está feliz Si mamá está feliz Eso lo dicen aquí en Estados Unidos Eso en Cuba no se dice Se dice aquí en Estados Unidos Ah, lo dicen los americanos Los hispanos no dicen mucho eso entonces Dicen si Mamá Mom Happy Everybody Happy Tienen que coger ustedes Más para allá un poquito ¿Nunca has cogido para allá? ¿Siempre han estado aquí en la Florida? Ha ido cerca de Nueva York ¿Y usted? Más o menos Está Déjame no darle tanto filo Que veo que se está poniendo rojo Y eso quiere decir Que el metal se está calentando Qué lindo Qué bien me siento Estoy en casa Si tienes filo Los mejores lugares serán para ti Si tienes filo La mejor familia la tendrá usted Si tienes filo El mejor ministerio será el suyo Si tienes filo El mejor negocio será el suyo Hay un tema que Que salté Y viene ahora a mi mente Ah, aquí está Una de las grandes Una de las grandes Melladuras que tiene la iglesia hoy Es la ingenuidad Y esto sí tengo que tratarlo Pero la Biblia dice que el ingenuo Todo lo cree Y por eso peca No seas tan ingenuo Dale filo a ese pedazo Porque al mismo Jesús dijo Yo sé que no todo el que me dice Señor Entra a la reina de los cielos No se puede ser tan ingenuo Dale filo a ese lugar Para cuando la gente Venga a quererse aprovechar De tu ingenuidad Se corta y diga Ay, yo pensaba que ella era la Te equivocaste, viste Viste que esa área mía corta ahora Que ya no puedes aprovecharte de mí Que ya no soy el mismo de antes Que ya no soy la misma de antes Que ya no soy el ingenuo La ingenua de antes Ahora no, ahora no, ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Despierta Que estamos en Kendall Porque allá uno dice Despierta que estás en Cuba Despierta que estás en Kendall Si tienes filo O si necesitas filo Dígale al que está a su lado No te alejes de mí, por favor Mis padres Estoy lejos Pero no se alejen de mí Por favor Yo quiero tener éxito En la vida Y para eso Necesitas de la ayuda De alguien Que pueda corregir Tus errores Que te pueda decir Por ahí no te va Por ahí no lo vas a lograr Eso no te lo va a decir Un ángel Porque Dios quiere Que tengas una familia bendecida Que tengas un hogar bendecido Que tengas hijos bendecidos Que en la escuela no piensen Que porque ellos son cristianos Son bobos Que cuando tu hijo llega a la escuela Y el otro Diga Ay a tú Ven si voy a orar por ti Voy a bendecirte Ven Ay que lindo Porque el cristiano Que tiene filo No maldice Él bendice El cristiano Que tiene filo No se enoja Él va a las rodillas Deja la ira Desecha el enojo Esto no, esto no funciona 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 Voy a terminar Voy a terminar Ya Ya voy a terminar Para que mi pastor Pueda retomar el texto Si usted supiera cuánto Yo le hago Y a esa madre mía Que está ahí Oh my God Con cuánto orgullo Yo hablo de ellos dos Mi madre me daba filo Con las palabras Tengo que hablar Tengo que hablar Tengo que hablar de ellos Ahora Pero yo decía Cada disparate Usted no se acuerda De eso Que usted es una santa Pero imagínese Un hombre que viene Estropeado Meillado del mundo Porque el mundo Te deja sin filo Eso que piensan En el mundo corta Eso no corta Los que cortan Son los cristianos Estos son los que estamos Que cortan Los que cortan Son los que estamos Aquí con el Señor Ese que te dijo En el mundo Que él es un fiera Abrele la boca Que se le cae Eso no dice nada Eso no muerde Ni corta Ni nada Y la madre Me daba filo Con las palabras Me decía Niño Eso no se dice Se dice así No te acuerdas De eso mi madre Usted es una santa Porque que sabe uno Las palabras Que tiene que decir Delante de las personas Cuando viene del mundo Y uno Yo Usted no Usted no quiera saber Ni como lloraba Y yo decía Señor bendice A los que luchan A los candungueros Esto está en candela Aquí abajo Para que tú lo sepas Ayúdanos Me imagino Que el Señor En el cielo Le tapaba los oídos Los ángeles Esto es personal Mijo con él Si mi hijo Yo te entiendo Pero la madre Sabe como yo Llegué al evangelio Le sacaba el cinto Al padre Y me lo regalaba A mí Él no sabe de eso Estos son secretos Militares Si en Madrid Cuando él venga Preguntando por el cinto Él busca otro Hijo no te ocupe Pero tú lo necesitas Es que yo cinto Ripiado Que yo Así que Tú sabes que los cintos Van estirándose Y entonces Esa mujer Sacaba el cinto Y me decía Coge póntelo Y si era cuando Él se iba de viaje Ya ella en casa Repartía todo Frank ven Coge estos tenis Ahora a mí Ven llévate este pituz A mi madre Y cuando él venga Él vendrá con provisiones Lo repartí Eres especial Eres especial Todavía el padre Lo hace con el hijo Todavía el padre Le dice al hijo Ven Pero ya no te pido Ya estoy limado Por ahí Ya ni quiero Fíjate Ya cuando me va Digo no, no, no Hace falta Ya digo no, no, no Ya no hace falta Qué lindo Qué lindo Esto es solamente El evangelio Este solamente Es el cristianismo Esto solamente Lo hace Cristo Póngase de pie En esta mañana Póngase de pie Porque puedo estar Hablándote hasta las 10 de la noche Sin salirme del tema Necesitas filo Necesitas filo Ay qué lindo Dígame Dígame No Do Dígame Dígame